Listo, ahora vamos a estudiar cómo es ese proceso de amortiguación en un sistema de ácidoase conjugado de tal forma que se pueda mantener estable el pH. Recordemos que qué es el pH, pues el pH de qué depende, el pH depende de acuerdo a la definición a la concentración de iones H+. Si nosotros queremos mantener estable el pH, ¿cierto?, mantener estable el pH, implica mantener estable la concentración de iones H+. Porque si la concentración de iones H+, cambia, pues va a cambiar el pH. Si aumenta la concentración de iones H+, pues nosotros lo que vamos a esperar es que disminuya el pH de la solución. Si disminuye la concentración de iones H+, en la solución, ¿cierto?, lo describimos acá. Si disminuye la concentración de iones H+, en la solución, pues lo que vamos a esperar es que aumente el pH porque se va a hacer más alcalino. ¿Listo? Entonces, nuevamente, mantener estable el pH significa mantener estable la concentración de iones H+. Entonces, miremos un sistema ácidoase conjugado, por ejemplo, el que ya hemos visto previamente, el del ácido acético. Que forma la base conjugada, que es el de un acetato, recordemos que esto es un medio acuoso, un medio acuoso, que forma iones H+. Recordemos que acá, pues quien se está comportando como ácido, el ácido es el ácido acético, porque es el que está cediendo el ión H+. Y la base es el ión H+, ¿cierto?, para volver a regenerar el ácido acético. Listo. Y recordemos que este equilibrio, pues está dado por la constante de acidez. Entonces, si nosotros, ¿qué significaría tenemos esta solución con este sistema amortiguador? ¿Cómo amortigua los cambios de concentración de iones H+, para mantener estable el pH? Si nosotros agregáramos H+, a este medio, los H+, que agreguemos en exceso, bueno, los vamos a dibujar en narano. Tenemos aquí iones H+, ¿sí? Una concentración de iones H+, que vamos a empezar a agregar a esta solución. ¿Quién va a neutralizar ese exceso de iones H+,? Si estamos agregando una concentración de iones H+, la base en este sistema. ¿Quién es la base? El acetato. Eso quiere decir que lo que hace el acetato, ¿cierto?, es que el acetato neutraliza esos iones H+, que yo estoy agregando en el exceso. Si está neutralizando ese exceso de iones H+, el acetato, pues el acetato se va a gastar en esa misma concentración de H+, que he agregado, para formar el ácido y restablecer el pH, ¿sí? Entonces, acá, si estoy agregando un exceso, pues gasta, se gasta un exceso de ácido. Vamos a gastar la base que está presente en el medio. Y al gastarse base, pues vamos a, se produce ácido, ¿sí? Y de esta forma, pues el rol o el juego que se da es entre el ácido conjugado y la base conjugada, de tal manera que esta concentración que tenemos inicial se mantenga igual, ¿sí? La concentración de iones H+, inicial debe mantenerse para mantener el pH, ¿sí? Porque si esta concentración que tenemos en el sistema, esta concentración cambia, ya sea que sube o que baje, por eso va a alterar el pH. Si estamos agregando una base, criamos el mismo sistema, pero ahora para agregar una base. Entonces, listo. Tenemos entonces, nuevamente, el sistema, el ácido acético, listo. O menos, tenemos el acetato y tenemos los iones H+, que disocia del ácido acético. Listo, recuerden que esto es en medio acoso. Nuevamente, recordemos que acá el ácido acético, pues es el que se comporta como el ácido en el sistema y quien se comporta como la base, el acetato. ¿Listo? Porque el acetato puede captar iones H+, y regenera el ácido. ¿Y el ácido por qué? Porque disocia de iones H+. Entonces, acá, si nosotros agregamos como estrés iones hidroxilo, pongámoslo en moradito, ¿sí? Agregamos un exceso, exceso o concentración de iones hidroxilo. Si nosotros agregamos iones hidroxilo a esta solución, donde hay algunos iones H+, ¿qué van a hacer estos iones hidroxilo? Pues estos iones hidroxilo van a reaccionar, perdón, con estos iones H+, que ya están en la solución y los estaría neutralizando, es decir, estaría disminuyendo esta concentración de iones H+, que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que nuevamente, OH más H+, pues ¿qué van a hacer? Van a reaccionar para formar agua. ¿Listo? Entonces, al ocurrir esa reacción, pues está ocurriendo acá la reacción de neutralización. Si ocurre la reacción de neutralización, en este caso, ¿cierto? Entonces, vamos a tener una caída en la concentración de iones H+, en la solución. ¿Quién me regenera ese exceso que yo he tenido de que estoy perdiendo esa concentración de iones H+, estoy perdiendo esta concentración porque los hidroxilos le están consumiendo esos iones H+, en solución? Pues entonces, cuando el ácido acético, pues se regenera, vuelve, regenera esa concentración. Se disocia, se disocia, se disocia el ácido, ¿para qué? Para recuperar la concentración de iones H+, inicial, ¿sí? De tal forma que se pueda mantener el pH, ¿sí? Eso en general es lo que va a ocurrir, ¿sí? Si estamos agregando un exceso de ácido, pues lo que va a hacer es que lo que mostramos previamente. Si agregamos un exceso de ácido a la solución, ¿quién contrarresta ese exceso de ácido? La base, porque la base puede neutralizar los iones H+, que estamos agregando en exceso. Pero eso, ¿qué hace? Hace que la base se gaste y se forme más ácido, ¿listo? Y la idea es siempre mantener esta concentración estable. Si estamos agregando un exceso de base, pues sabemos que esa base que estamos agregando a la solución va a consumir nuestros iones H+. Entonces, la idea es volver a regenerar o recuperar los iones H+, que se perdieron por neutralización con la base que adicioné. Para eso, entonces, este ácido se va a disociar. Se disocia. Entonces, vamos a gastar ácido, ¿cierto? Se gasta ácido. Bueno, realmente aquí el término, el término apropiado es decir, se ioniza. Porque estamos hablando de ácidos y bases, no de sales. Se ioniza, ¿sí? Y al ionizarse el ácido acético, pues el ácido acético se está gastando. Y al gastarse el ácido acético, ¿qué se está formando? Pues se está formando, o se está ganando. Se está produciendo. Base. Y también se estaría produciendo iones H+, pero esa tasa de iones H+, que se forma, es para restablecer la concentración inicial que se tenía. ¿Listo? Eso en general, ya vamos a ver entonces ejercicios para ponerlo en práctica. ¿Listo? 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 ¿Listo?